Señora Intendenta nueva de esta ciudad, querida amiga Ana Paola Nanini, señores ex intendentes, autoridades, vecinos, representantes de todos los sectores de la ciudad, aquí estamos en otra fiesta de la democracia. Hoy se va un gobierno y sigue otro. Quiero agradecerle en primer lugar por todos estos años a mi familia, a Natalia, a Francisco, a Martín y Nicolás, por haberme bancado todos estos ocho años de haber estado frente a los destinos de esta ciudad. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, de haber puesto a Colonia Carolla en el camino del progreso, haber trabajado fuertemente en la inclusión, habiendo realizado la mayor inversión en educación de la historia, habiendo dejado ya en marcha todos los polos productivos y también todas las obras que están a la vista de todos. Querida Paola, vos fuiste parte muy importante y esencial de nuestra gestión de gobierno. Por eso estoy convencido que vas a seguir en este mismo camino. Me enorgullezco de todo lo que hemos trabajado juntos en todos estos años y sé que tenés la capacidad para que esta ciudad siga en la buena senda. Te deseo a vos y a todos los funcionarios que vienen la mejor de las suertes. Que la Virgen de Montserrat, nuestra patrona, derrame bendiciones sobre todos ustedes y sobre este querido pueblo carollense. A este pueblo le digo por último muchas gracias. Ustedes no saben lo feliz y lo orgulloso que me hicieron habiéndome hecho intendente. El mayor honor que un vecino puede tener de esta tierra que es una tierra bendita. Sigamos todos juntos adelante, sin divisiones y peleando por Colonia Carolla. Colaboremos con la nueva intendenta, la primera mujer, un hito también en la historia de nuestra ciudad. Sigamos todos adelante y como siempre digo, ¡Viva Colonia Carolla! Vamos, que hay mucho por hacer. Y hagamos la Colonia con todo lo que la Colonia se merece. En homenaje a nuestros inmigrantes, a nuestros ancestros. Y lo hagamos por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias y hasta siempre.